Yo conozco ya los doce sonidos, no hay más sonidos, o sea yo toco doce sonidos y si quiero tocar otro juego de doce sonidos los toco más agudos, los toco más graves, ¿verdad? Pero tengo esos doce sonidos únicamente y con eso hacemos toda la música, el secreto es cómo combino todos esos doce sonidos, los intervalos, cuando yo toco todos los intervalos toco los doce sonidos y no tengo más combinaciones de sonidos Vamos a hacer las combinaciones de sonidos de los intervalos en la escala de do, ¿verdad? O sea tocando por do, no enseguida en la escala sino tocando por do, ¿verdad? Como va a ser do siempre damos fija una, ¿verdad? Entonces, re, como re no puedo hacer re, o sea segunda menor, tenemos que hacerlo aquí, ¿verdad? El problema es el cuatro Do con re mayor, con segunda mayor, con re Segunda menor Fíjense que los brasileños utilizan eso Ahora, tercera mayor Do con mi Do con mi Tercera menor Mi demor Do con mi demor Segunda mayor Segunda menor Tercera menor Tercera mayor Cuarta Cuarta Cuarta, justa Do con fa Música sola Tercera mayor El asunto es El asunto es que uno se va familiarizando con los sonidos Tercera menor Segunda mayor Segunda menor Cuarta Quinta Do con sol Quinta 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 Ojusta Perdón Quinta aumentada B Cuarta cuarta, tercera menor, mayor, tercera menor, segunda mayor, segunda menor, segunda menor, sexta mayor, quinta aumentada o sexta menor, es lo mismo, si esto es sexta mayor, te quito un medio tono, sexta menor, sexta aumentada, sexta mayor, sexta menor, sexta menor, sexta menor, quinta mayor, quinta bemol, cuarta, tercera mayor, tercera menor, segunda mayor, segunda menor, sexta, sexta aumentada, séptima, séptima bemol, que es lo mismo que sexta aumentada, séptima mayor, séptima menor, y la octava, justa, ok, ahora vamos a tratar de escucharlo sin hablar, y la octava. Bueno, fíjense, estos son los sonidos, todos los posibles sonidos que podemos hacer combinados, le podemos agregar entonces otra nota, pero estos son todos los sonidos, yo les recomiendo que hagan ese ejercicio para que todos esos sonidos se les vayan metiendo dentro del oído y vayan educando su oído y después cojan posibilidades.